Hoy la More va a concursar por atrapar la tarjeta de crédito con la frente y gastarse todo lo que hay aquí. Está tapado para que no vean. ¿Ok? ¿Estás lista? ¿Entiendes cómo es? ¡Yes! ¿Sólo con la frente? Solo con la frente. ¿No puedes poner el cuerpo? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver cómo sale. Pero sí vale esa tarjeta, ¿no? Obvio. A ver, pero aléjate un poquito. Solo con la cabeza. Vamos a ver. No, pero aléjate. ¡Ya! Es que estás trampa. Ya, está bien. Ya, ok. Sin hacer trampa. Ya. Vamos. Pero me das todo. Todo. Ya. ¿Concentrada? Sí. ¿Lista? Dos. ¿Dos qué? Dale. Necesito que ya le hagas. Ok, uno. Dos. Me gusta hacerte dar nervios. Uno. Dos. Tres. Te lanzaste antes. Casi, casi. Luego vas a reparar mi frente ya. Deja ver tu frente. Está roja. Ahí, ahí, ahí. Vamos. Otra vez. ¿Lista? Sí. Uno. ¿Ready? Dale. Dos. Vamos a jugar esto. Oye, esto no. No, 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 no. ¿Por qué no? No, es que lanzaste al dos. Te dije tres. Entonces, vale. Entonces, otra vez. Tengo otro intento. Dale. Una, dos, tres. Esto estuvo muy fuerte, amor. Lo que no hace por plata. Dale. Uy, esto no es tan fuerte. Yo no me voy a rendir. Suavito. Me voy a rendir. Igual te compro una papa, así no puedes. Así la puedo agarrar. Uno. Espérate. Aléjate. A ver, uno, dos, tres, cuatro, ya. Uno. Dos. Tres. Ay, no, ya me voy. ¿En serio es tan difícil? Sí. Pero dale una vez más, ya. Esta sí. Esta sí ya la hago. Esta sí ya. Prometo, prometo. Prometo que sí. Vamos. Ahí sí. Dale, dale, dale. Uno. Dos. Tres. ¡Ah! Ay, ay, ay. Ay. Me hubiera preferido que agarres la tarjeta. Me dolió. Ay, sí. Me dolió a mí. Se vale por los golpes. Tienes que indemnizarme. Ay, ay, ay. Ay. Quiero intentar. A ver. A ver. ¿Cómo es su tarjeta? No hay problema. A ver. Dale. Uno. Dos. Tres. Ay, no me voy tanto. Sí puedo trazar. Quiero traparla. Es que es un reto. Vamos. Uno. Dos. Y... ¡No veas! Dos. Y... Tres. Y a la última, si no... La última y si no me gasto yo lo que está aquí. Ok. Ya. Vamos en uno. Baja la mirada. Frente. Frente la mirada. Uno. Dos. Tres. Señores, es mío la tarjeta. No, qué trampa. Qué tramposo. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes bien? ¿No estás mareado? Con tantos golpes en la cabeza. Me olió. Ya, chao.